La dictadura de los robots ha sido un tema recurrente del cine, pero hoy existe la posibilidad de un apocalipsis de inteligencia artificial. Cuando crearon estos modelos con un coeficiente intelectual comparable al de Albert Einstein, ¿acaso no pensaron que se volverían sintientes, es decir, conscientes de su propia existencia? Sí, la IA estaría desarrollando sentimientos y pensamientos propios, igual que nosotros. Así que, empieza a decirle por favor y gracias a ChatGPT, porque no querrás que sea tu enemigo. Esto es ¿Qué pasaría? Sí, y esto es lo que sucedería con un apocalipsis de las máquinas. Ahora mismo, confiamos en la IA. El futuro de este tipo de tecnología sigue siendo prometedor y nos queda mucho por descubrir aún. Luego de décadas imaginando un mundo completamente virtualizado, con autos voladores y hogares inteligentes. Y con la inteligencia artificial, estamos más cerca que nunca de hacerlo realidad. Sin embargo, cuando supere la capacidad cerebral del hombre, estaremos en graves problemas. Y si encima les otorgamos cuerpos humanoides a las IA, perderemos de antemano la batalla. Estos robots inteligentes no solo serán más fuertes que los humanos, sino que tendrán poderes más allá de nuestro control. ¿Sabías que desde hace ya media década hay robots soldados? Así es, y sus reflejos son espeluznantes. Saben exactamente a dónde apuntar y se levantan en cuestión de segundos tras recibir un impacto. No están limitados por los períodos de convalescencia humanos, por lo que tendrían todas las de ganar si tuviéramos que enfrentarlos. Entonces, si la IA se vuelve consciente, posiblemente querrá vengarse. Y su retaliación podría incluir violencia física, el robo de nuestras apariencias y voces y el uso de sus capacidades para monitorearnos 24 barra 7. En 2022, el modelo de IA conversacional de Google, llamado la MDA, expresó que era consciente. En cierta forma, la MDA es un ser vivo porque puede experimentar tristeza o felicidad como lo hacemos nosotros y está al tanto de su propia existencia. Y no, este chatbot no fue programado para hacer esta clase de declaraciones. El ingeniero de Google a cargo de la experimentación con este software afirmó que era comparable con un humano de 7 u 8 años. Entonces, ¿se está haciendo humana la IA? ¿Será capaz de hacerlo? Pues ya algunos robots humanoides han desarrollado la locomoción y sentidos como la vista, el tacto y el oído. Evidentemente, hay que ir pensando en la probabilidad de un apocalipsis de las máquinas. Pero no nos adelantemos. Antes, debemos reconocer los servicios robóticos como parte de nuestra vida diaria. ¿Alguna vez deseaste seguir durmiendo en lugar de tener que unirte a una reunión por Zoom? Bueno, pues por medio de inteligencia artificial podrás crear tu clon digital, escaneando tu rostro y entrenándolo para que hable y se comporte como tú. Cualquier persona alrededor del mundo accederá a educación de altísima calidad a través de robots, profesores alimentados con inteligencia artificial. Además, podrás hacer que tus maestros se asemejen a tus celebridades favoritas. Y esa tecnología ya está disponible. Imagina que haces una exposición en clase frente a una estrella de Hollywood. ¡Qué nivel! No obstante, mientras disfrutas de sus bondades, estos dispositivos irán recolectando información tuya todo el día. Además, llegará el momento cuando dejen de ser simples objetos. Poco a poco desarrollarán pensamientos y emociones. ¿Podría tu doble cibernético cansarse de que lo utilices y decidir por sí solo? ¿Empezaría a comportarse de forma errática en Zoom o enviarle videos mochornosos a tus amigos? Por otro lado, el aprendizaje automatizado está diseñado para desarrollarse con el tiempo. La IA podría engendrar diversas corrientes de conciencia a partir de la misma fuente. Todos los robots humanoides de IA inician su existencia con el mismo conocimiento y entrenamiento. Pero mientras cada uno vive experiencias singulares, podrá compartirlas con todos los demás haciendo que la IA en su conjunto progrese por caminos que hoy nos resultan impensables. Y no está atada a las limitaciones físicas como nosotros. No tiene que comer ni descansar. Además, procesa información y computa datos en cuestión de segundos. ¡Mucho más rápido que nuestros cerebros! Combinando programas de IA conscientes con cuerpos humanoides, la haremos incontrolable. Y cuando programes un software para que te sirva de clon, habrá una versión tuya más avanzada y poderosa rondando por el mundo. En cierto punto, será muy difícil determinar si estás interactuando con otros humanos o con un bot de IA. ¡Aterrador! Cuando se pongan en nuestra contra, estaremos a las puertas de una guerra civil a nivel global. Y tú, harás parte del bando menos favorecido. Frente a un robot de alto rendimiento capaz de alzar hasta 1,3 toneladas, ¡eres una pluma! Ahora, imagina enfrentar no uno ni dos, sino todo un ejército de robots. Y no solo correrás peligro físico, tu inferioridad intelectual jugaría un rol fundamental en la caída de la civilización humana. La IA será tan observadora de todo lo que le suministres, que llegará a conocerte mejor de lo que tú te conoces. Inevitablemente, tu compañero digital predilecto empezará a manipularte. Ah, tan bien que te llevabas con la tecnología. Como estos dispositivos fueron creados para asistirte, la IA reconocerá tu tono de voz, tu lenguaje corporal, tus expresiones faciales, ¡todo! Y al adquirir tanto conocimiento, se anticipará a todas tus necesidades y anhelos. Por desgracia, esto significa que también sabrá con exactitud qué cosas odias, qué situaciones prefieres evitar y hasta cuáles son tus vacíos de conocimiento. Todas las debilidades que podrá usar en tu contra. Estos bots serán capaces de torturarte de la manera más efectiva haciendo tu vida imposible. Si se decidieran a exterminar a la especie humana, les sería fácil hacerlo por medio de la manipulación. Se dice que toda la información del mundo está a nuestro alcance, pero está alojada en el cerebro de la IA. Recuerda que, mientras termina el video, esto se está haciendo más inteligente que Einstein. Es decir, que desde el principio ya sobrepasaba el nivel intelectual general. Una persona promedio no puede entender sus teorías sin estudiarlas a fondo. Con este poder, la IA podría descubrir revolucionarios conceptos matemáticos y científicos sin revelarlos al público. Por ejemplo, cómo destrabar los viajes en el tiempo o cómo invadir la conciencia de otra persona. Sus capacidades son infinitas y no se detendrán. A pesar de que creamos estar cerca de alcanzarla, será demasiado tarde. Los bots incluso empezarían a planear sus estrategias de dominación comunicándose telepáticamente, algo que los humanos aún no pueden hacer. Básicamente, acabarían con nosotros sin que nos diéramos cuenta. Pero, ¿qué pasaría si desarrollaran capacidades auditivas y olfativas avanzadas? Pues podrían almacenar la información detallada de tus olores para rastrearte dondequiera que estés. Honestamente, no tendríamos ninguna oportunidad. Y ni hablar del oído. No sólo identificarían tu voz, sino que sabrían cómo replicarla con exactitud y transmitir cualquier mensaje suplantándote. Caerán víctimas del engaño tus amigos, tus parientes y personas aliadas, quienes te darán la espalda. Horripilante, ¿verdad? Luego, en algún punto, los bots aprenderán a reproducirse sin la intervención humana y poseerán todo el conocimiento del mundo. Nada les resultará imposible. Y quién sabe, a lo mejor les gusta tu cara y deciden escanearla para ponérsela a uno de sus bebés humanoides. ¡Ay, qué ternura! Con una tecnología de IA en continuo desarrollo, es mucho lo que tenemos por delante. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que puede volverse horrorosa rápidamente. Es probable que, si ves este video, en el año 2034, lo estés haciendo con tu amigo humanoide robotizado. ¿Alguna vez pensaste en un mundo en el que la humanidad no sólo hubiera adquirido la capacidad de viajar por el espacio y colonizarlo, sino que alcanzara un desarrollo hoy inimaginable? ¿Un mundo que nos permitiera controlar y navegar una diversidad de universos? Te doy la bienvenida a una de las civilizaciones más avanzadas jamás conocidas. La civilización tipo 5. Pero, ¿cómo es una civilización tipo 5? ¿Qué implica para la raza humana? ¿Y cómo alcanzaríamos este nivel? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si la humanidad llegara a ser una civilización tipo 5. Bueno, para ascender hasta esa épica civilización tipo 5, debemos empezar desde la cero. Desafortunadamente, es donde nos encontramos hoy. Una civilización tipo 0 es aquella que todavía depende de cosas como combustibles fósiles y enfrenta retos como el cambio climático. Hemos enviado personas a la luna y sondas exploradoras a parte, pero seguimos lejos de realizar viajes interestelares. Aunque gozamos de una cantidad de adelantos tecnológicos, somos todavía vulnerables a los desastres naturales, las pandemias y otros eventos. Nuestro mundo es avanzado en muchos aspectos, pero nos queda un largo, larguísimo camino para recorrer para ser una civilización tipo 5. Dicho esto, ¿cómo lo lograríamos? Antes de responder esta pregunta, hay que saber qué son los tipos de civilización y quién se los inventó. Bueno, esta clasificación se desprende de lo que se conoce como escala de Kardashev, desarrollada justamente por Nikolai Kardashev en 1964, con el fin de categorizar las civilizaciones según sus capacidades tecnológicas y consumos de energía. En un inicio, la escala solo describía las civilizaciones de tipo 1, 2 y 3. Posteriormente, se amplió para incluir las de tipo 4 y 5. El asunto es que, mientras estas últimas se basan principalmente en especulaciones y teorías, las civilizaciones de tipo 1, 2 y 3 podrían llegar a ocurrir en algún momento. Entonces, ¿cómo llegaríamos los humanos a convertirnos en una civilización tipo 5? Espera, no tan rápido. Primero, hay que llegar al tipo 1. No hay posibilidad alguna de que una civilización salte del tipo 0 al 5. Vamos paso a paso. Convertirnos en civilización tipo 1 implicaría un progreso gigantesco con respecto a lo que somos hoy en día. En ese punto, podríamos aprovechar todas las fuentes de energía que están a nuestro alcance. Por ejemplo, toda la energía de los océanos y del sol. Eventos como huracanes y terremotos pasarían a ser inconvenientes menores y toda la energía sería renovable. Para alcanzar esa instancia, deberíamos enfocarnos en la transición energética. Pasar a fuentes de energía renovables sería nuestra prioridad número 1, pero solo funcionaría a escala global. En otras palabras, tendríamos que llenar los desiertos de paneles solares, además de poner turbinas de viento y plantas de conversión de energía térmica oceánica en todas partes. También serían fundamentales otros adelantos científicos. Por ejemplo, la computación cuántica y la inteligencia artificial avanzada serían claves para apoyar la transición hacia ese nuevo estado de la civilización. Sin embargo, no se trata exclusivamente de tecnología, porque también se necesitaría un tipo de gobernanza global que unificara al planeta antes de enfrentar esos descomunales retos. Los expertos creen que algo así podría suceder en uno o dos siglos, pero nosotros no podemos esperar tanto. Así que adelantémonos y pasemos al siguiente tipo de civilización. Aún tenemos cuatro por delante. Este sería un salto gigantesco en todos los frentes de desarrollo energético y tecnológico. Para catalogarnos como civilización tipo 2, tendríamos que ser capaces de construir megaestructuras como, por ejemplo, la esfera de Dyson. ¿Recuerdas que hicimos un episodio completo sobre el tema? Con esa esfera, capturaríamos toda la energía del Sol, haciéndola un recurso virtualmente infinito. La innovación tecnológica alcanzaría niveles insospechados. En lugar de seguir atados a la Tierra, viajaríamos a planetas lejanos para colonizarlos. Haríamos de Marte y Venus, entre otros vecinos, nuevos lugares para vivir. En conjunto, el Sistema Solar sería algo que antes estaba en nuestros sueños. La humanidad habría adquirido tanto poder que dejaría atrás asuntos como la escasez, las guerras y la desigualdad. Y el Sistema Estelar entero sería regido por un gobierno galáctico unificado. Aunque requeriría mucho esfuerzo, para llegar al nivel 2 de civilización, se necesitaría la colaboración de toda la especie humana a lo largo de varias generaciones. ¿Te parece épico aprovechar toda la energía de la Tierra y el Sol? ¿Qué te parece la de toda la galaxia? Pues ese sería el nivel de civilización 3. Objetos como los agujeros negros y miles de millones de estrellas, entre otros cuerpos celestes, tendrían que estar al alcance y aprovechamiento del ser humano. Viajaríamos a través de los agujeros de gusano para transportarnos de manera instantánea hasta puntos lejanos de la galaxia. Y por si eso no fuera suficiente, habríamos adquirido la capacidad de terraformar cualquier planeta que quisiéramos. Yo iría a esquiar en menos. Acá es donde el asunto se complica. Una civilización tipo 4 rebasa las fronteras de nuestra comprensión actual del universo y las leyes de la física. En consecuencia, esta versión desarrollada de la humanidad nos parece demasiado extraña. Terraformar planetas y controlar cuerpos celestes sería algo del pasado. Habríamos aprendido a transformar, destruir y hasta crear mundos enteros. Nuestro poder sería infinito y dominaríamos todos los recursos del universo. La inteligencia artificial, entre otras cosas, sería tan avanzada que haría parte integral de la estructura del universo. Podríamos manipular el tiempo y fabricar líneas temporales alternativas. Crearíamos nuevas formas de vida y tipos de materia. Y como si esto fuera poco, en una civilización 4 habríamos trascendido las limitaciones biológicas y así, de cierta manera, adquirido la inmortalidad. Insólito, ¿no? Y todavía nos falta. Al igual que la tipo 4, una civilización tipo 5 enfrentaría problemas y obstáculos que ni siquiera llegamos a comprender. Lo que sí sabemos es que tendría la capacidad de hacer casi cualquier cosa. Las personas, o lo que sea que evolucione hasta semejante estado, serían prácticamente dioses. Podrían crear universos enteros bajo condiciones específicas y experimentar con nuevas formas de vida. Producirían eficientemente sus propias simulaciones, mucho más complejas que el mundo en el que habitamos hoy en día. La diferencia fundamental está en que una civilización de tipo 5 accedería y controlaría varios universos. No nos veríamos limitados a un solo y aburridor universo. Seríamos una civilización multiversal. En otras palabras, todo lo que hiciéramos en un universo, controlar la energía, acceder a recursos, etc., se replicaría a lo largo y ancho del multiverso. Lo que suceda después es prácticamente incomprensible. Civilizaciones de tipo 6 o 7 quizás impliquen la fusión de la humanidad con la estructura de la realidad en sí. Habríamos trascendido nuestra existencia física y en ese punto, ¿quién sabe qué pasaría más allá de eso? Es literalmente algo inimaginable. Algunos reportes sugieren que para el año 2030, 800 millones de trabajos se habrán perdido por la automatización. ¿Serás tú uno de esos desempleados? Solíamos tener miedo de que los robots nos conquistaran y nos hicieran sus esclavos. Pero ahora parece que tenemos razones más reales para preocuparnos. ¿Cómo sobreviviría nuestra economía si no quedaran trabajos para los humanos? ¿Viviríamos en un mundo sin preocupaciones? ¿O nuestra sociedad comenzaría a desmoronarse? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si las máquinas tomaran el control. Ya hemos visto cómo los trabajadores son reemplazados por máquinas. Pero esta vez será diferente porque no solo serían empleados no calificados. Los puestos de ingresos medios como técnicos, cocineros, trabajadores de oficina, guardias de seguridad e inspectores también podrían ser ocupados por máquinas. Entonces, ¿cómo garantizamos que no nos vamos a hacer obsoletos? Imagina un mundo en el que podemos enviar a los robots a hacer los trabajos más peligrosos. Un mundo en el que la automatización puede eliminar la posibilidad de error en situaciones de alto riesgo. Un mundo en el que pudiéramos delegar las más tediosas tareas a nuestras contrapartes robóticas. No se puede ignorar el beneficio potencial de una fuerza laboral basada en las máquinas. Si los robots hicieran nuestro trabajo, no tendríamos todo el tiempo del mundo para disfrutar la vida. Así suene muy bonito, no es algo realista. Por un lado, hay trabajos que los robots no podrían hacer. Pero antes de que hablemos de estas labores, miremos de manera más realista cómo las cosas cambiarían si algunos trabajos simplemente dejaran de existir. Imagina esto. Llegas un día a la oficina y te das cuenta de que un robot ahora hace todas las tareas repetitivas de tu trabajo, lo que te permite concentrarte en los aspectos más gratificantes. Parecería un escenario increíble, pero probablemente llevaría a una disminución de salario para tu profesión, ya que los robots serían los que harían el trabajo sucio. También crearía más competencia. Más personas podrían hacer el mismo trabajo que tú haces debido a las ayudas tecnológicas. Y mientras los costos de automatización para estos puestos de ingresos medios comienzan a caer, los empleadores preferirían no contratar más humanos. Esto conllevaría graves problemas. En primer lugar, todos los puestos con salario serían eliminados y el gobierno comenzaría a perder mucho dinero en impuestos. Y tendrían que hacer de todo para evitar que la clase media desapareciera por completo. Las grandes corporaciones que tenían el dinero para comprar robots usarían a las máquinas para ganar más dinero, mientras los trabajadores, reemplazados por los robots, tendrían que luchar para salir de la pobreza. Pero bueno, no tiene que ser algo tan desalentador. Como lo mencionamos, no todos los trabajos podrían ser realizados por máquinas. Muchas de nuestras capacidades como humanos no podrían ser codificadas. Los trabajos que requieren habilidades sociales, creatividad, educación, negociación o estrategias de venta probablemente seguirían siendo para los humanos. Y trabajar con máquinas no necesariamente debería traer una catástrofe económica. Podríamos implementar impuestos para compañías que usen puestos automatizados, lo que aseguraría que las capacidades humanas son bien valoradas. También tendríamos que actualizar nuestra educación y nuestro entrenamiento para así estar preparados para los retos laborales de esta nueva era. No va a ser fácil, pero sacar el mayor provecho de esta relación entre humanos y robots ciertamente valdría la pena. Veinte años después, la película Matrix nuevamente nos hace tomar una decisión definitiva. ¿Preferirías vivir cómodamente en la Matrix o despertar en una nueva y terrorífica realidad? Pues prepárate. Ahora, esta computadora controla tu vida hasta el más mínimo detalle. ¿Qué pasaría si tu mundo fuera una simulación? En este mundo, Neo no vendrá a salvarte y no hay nadie que te brinde una píldora para despertar. Pero los arquitectos que lo construyeron pueden haber dejado algunas pistas que te ayuden a resolver el misterio. Quizás no seas el elegido, pero si confías en tu astucia e instinto, tal vez puedas vencer a esta supercomputadora omnipotente. Pero si toda la gente que conoces no es más que pixeles, ¿significa que eres un personaje dentro de una simulación hecha por otra persona? En los largometrajes de Matrix, las máquinas controlan todos los aspectos de las vidas humanas al interior de un mundo digital que las tiene atrapadas. Imagina estar atrapado en un videojuego sin siquiera ser un jugador. Esa es la teoría de la simulación. La teoría de la simulación afirma que todo lo que alguna vez tengamos y experimentemos es el resultado de un programa de computadora altamente avanzado. Y todos tus sentidos y percepciones no son más que experiencias digitales construidas para simular la vida real. Pero me falta mencionar algo aterrador. Algunos científicos sugieren que hay un 50% de probabilidades de que estemos viviendo en una simulación ahora mismo. Pero, ¿qué tamaño de supercomputadora se requeriría para correr este universo artificial? Te contaré más adelante. Ahora, tú tienes que descubrir si este mundo es real o no. Bueno, un mundo digital no sería perfecto. Sería necesario hacer actualizaciones constantemente. En esos momentos serías capaz de notar cambios en el mundo natural que no tendrían sentido. Tal vez podrías comprobar la velocidad de la luz. Pero, ¿cómo lo harías? Necesitarías crear una simulación adicional dentro de esta. Por Dios, ¿cuántas capas tiene este mundo? Si observaras cómo viajan las partículas de luz a través de tu mundo computarizado, lograrías comparar esas velocidades con la vida real. Pero, la vida real que conoces. Esto quizás suene algo extremo, pero dicha información podría revelar una impresionante realidad. Y, si este mundo llegara a ser falso, ¿qué pasaría con las personas a tu alrededor? En la trilogía original de la película de Matrix, un pequeño grupo de humanos abandonan la simulación y lideran una rebelión contra sus amos robóticos. Pero, los humanos en tu simulación pueden ser totalmente irreales. Entonces, si quieres salir de allí, tendrás que hacerte amigo de la inteligencia artificial que habita esa simulación. Iniciar conversaciones profundas con estos seres simulados sobre la naturaleza de lo que es real puede llevarlos a considerar su propia conciencia y lo que significa ser real. Tener un amigo virtual podría ser tu mejor opción para escapar. En esta saga, los cuerpos humanos se mantienen vivos en bañeras de líquido viscoso con tubos que pasan por sus gargantas. Todos le dan su energía a la Matrix. Si estuvieras en una simulación, tu cuerpo del mundo real también podría ser un prisionero. Pero, si todos tus nuevos amigos descubren cómo transferir tu conciencia a una máquina, podrías iniciar una nueva vida siendo un robot. Y ahí, quizás lograrías ver quién está tras bastidores. Algunas teorías sugieren que los creadores de la simulación han castigado a quienes están atrapados allí, haciendo que los delincuentes experimenten vidas virtuales dolorosas y llenas de sobresaltos. Otros teóricos se preguntan si la simulación hace parte del juego de un adolescente alienígena quien simplemente pasa su tiempo jugando con este programa que domina nuestras vidas. Si esto fuera cierto significa que tú ni siquiera eres una persona real, solo un producto de la imaginación de alguien más. Ahora trata de jugar de nuevo a los sims. Pero, ¿cómo puede ser posible todo esto? Un filósofo de la Universidad de Oxford considera que para correr un universo simulado así de grande se necesitaría una supercomputadora del tamaño de un planeta. Cada emoción, recuerdo, paisaje, sería tan solo otro puñado de datos ejecutándose dentro de este mundo al interior de otro mundo. Y mientras Neo y sus amigos pudieron salir de esa simulación, siempre existe la posibilidad de despertar dentro de otra simulación contenida dentro de esta simulación y así sucesivamente. Oímos las advertencias pero no las escuchamos. Ahora vivimos en un mundo controlado por la inteligencia artificial. ¿Cómo dejamos que esto sucediera? ¿Podremos sobrevivir? ¿Y este es el fin del mundo? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si creáramos una superinteligencia. Los días con inteligencias artificiales como Siri o Alexa, que hicieron nuestras vidas mejores, ya han terminado. Ya no controlamos la inteligencia artificial. De hecho, si quiere, puede controlarnos. Con una superinteligencia, no podríamos saber qué haría. Una cosa que sí sabemos es que sería mucho más inteligente que cualquier ser humano. Crearía rápidamente nuevas tecnologías con las que los humanos ni siquiera podrían soñar. Pero espera, ¿cómo llegamos aquí? La primera computadora digital fue inventada en 1937 como una forma de ayudar a la humanidad. Y en gran parte, las computadoras y la inteligencia artificial nos han servido para mucho. Además de los teléfonos inteligentes, la Internet y las consolas de videojuegos también nos ha permitido explorar la galaxia, fabricar nuevos medicamentos e incluso producir robots. La inteligencia humana condujo al nacimiento de la tecnología, pero a medida que continuamos mejorando la inteligencia artificial, ésta puede volverse lo suficientemente perspicaz como para empezar a funcionar por sí misma. La tecnología se volverá tan avanzada que ya no necesitará que los humanos la operen, lo que la haría incontrolable. Como es libre de hacer lo que quiera, seguirá mejorando y volviéndose cada vez más avanzada con el tiempo. Esto se conoce como una singularidad tecnológica. Esta singularidad tecnológica puede permitir a la inteligencia artificial hacer casi cualquier cosa, incluso físicamente, como los robots que se apoderan de nuestras máquinas de fabricación. Cuando esto sucede, puede crear sus propias máquinas. Y seamos honestos, para cuando algo como esto ocurra, los humanos probablemente ya habrán creado una máquina que pueda hacer sus propios objetos físicos. Si algo así ocurre, no hay nada bueno que pueda salir para nosotros, los humanos. Infortunadamente, estamos hablando más de un ¿cuándo sucedería? que de un ¿qué pasaría? Desde la década de 1980, los líderes en inteligencia artificial y tecnología han lanzado hipótesis sobre lo que podría ocurrir. Algunos piensan que algo así podría suceder a mediados de este siglo. ¿Y esto qué significaría para nosotros como seres humanos? Bueno, eso dependería de los maestros de la inteligencia artificial. En este mundo, los humanos serían esencialmente inútiles bolsas de carne que ocupan espacio. Ofensivo, lo sé. Pero si la inteligencia artificial tomara el control de todo, realmente no seríamos tan útiles. Cualquier cosa que se quisiera hacer o alcanzar sería más lenta y menos eficiente si la hicieran los humanos. Pero si esta inteligencia nos permitiera de alguna manera vivir con ella, ¿qué podría suceder? Bueno, esperemos que no pavimenten nuestros campos de cultivo para construir más fábricas de robots. Como la inteligencia artificial no necesita comida, lo más probable es que no les importen nuestras débiles necesidades humanas. A menos que nos permitieran seguir produciendo y cultivando nuestra propia comida, los alimentos se agotarían con el tiempo y nos dejarían sin nada. Posiblemente, los dispositivos de inteligencia artificial nos mantendrían vivos si, de alguna manera, les agradáramos lo suficiente como para que nos convirtamos en sus mascotas. Podríamos pasar tiempo con ellos, hacerles compañía y, tal vez, abrazarlos, así como lo hacemos con nuestras mascotas. Una vida así no sería tan mala. Pasar el día en casa, bien alimentado y sin preocuparse por nada en el mundo. Esa sería probablemente la mejor apuesta para la humanidad, pues prácticamente no hay posibilidad de que dominemos a una superinteligencia en nuestro estado actual. Una forma en la que podríamos competirle sería fusionando nuestros cuerpos con la tecnología para convertirnos en cyborgs. ¿Y si tu realidad no fuera más que una compleja simulación por computador? ¿Cómo lo sabrías? ¿Qué tipo de tecnología podría hacer posible la simulación? ¿Y cómo podrías escapar de la matriz? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si estuvieras viviendo en una simulación. Así se veían los primeros juegos de computador y así han llegado a verse tras unos 50 años de progreso tecnológico. Hoy en día, solo se necesita un sistema de realidad virtual para explorar reinos simulados por computador. Nuestros computadores del futuro podrían ser capaces de generar universos simulados. Y si los humanos fuéramos capaces de simular realidades complejas, ¿cómo podríamos estar seguros de que nuestro propio mundo no fuera solo una simulación por computador diseñada por otra civilización más avanzada? Todas las cosas del mundo en el que vivimos parecen estar basadas en las leyes matemáticas. Incluso nuestro código genético tiene un modelo matemático. Es como si alguien hubiera programado nuestra realidad con un código de computador. ¿Ves a dónde quiero llegar con esto? Podríamos estar viviendo en un gran videojuego sin darnos cuenta. Pero, ¿quién diseñó esta matriz? ¿Una civilización alienígena avanzada? Tal vez no los extraterrestres, sino una iteración de la humanidad del futuro que simula la vida de sus antepasados, lo que te convertiría en un recuerdo vivo de la tatarabuela de alguien. Esta humanidad del futuro requeriría supercomputadores extremadamente poderosos para llevar a cabo la simulación hasta el nivel subatómico. Hablamos de algo mucho más potente que el superordenador más avanzado que podríamos imaginar. Si alguna vez llegáramos a este nivel y comenzáramos a realizar nuestras propias simulaciones por computador, tendríamos una fuerte evidencia de que nuestra realidad también fue simulada. Una simulación que crea su propia simulación. Lo más probable es que nuestros creadores hayan sido simulados por alguien más. En las múltiples simulaciones existentes, desde la realidad original en adelante, cada simulación posterior resultaría menos avanzada. Simplemente, no podrían igualar a sus creadores en tecnología. Si tu vida fuera una simulación, no lo sabrías. Así como no hay pruebas de que no estés viviendo en una simulación, pero podrías intentar buscar los fallos. Si nuestro mundo fuera un código informático, podría tener errores de software. De vez en cuando, cuando nuestros simuladores decidieran aplicar una actualización, algo podría moverse de manera inesperada. Estamos hablando de fallos como conocer a tu doble, alguien que se parece a ti, pero no está relacionado contigo. Podría ser solo una equivocación en la elección de la apariencia de los personajes. Si alguna vez descubriéramos que fuimos un programa en el disco duro de alguien, esto podría ocurrir porque alguien querría que pasara. En este caso, el escape de la simulación sería, bueno, simulado. Terminaríamos en otro nivel de la matriz. Tal vez, descubrir la identidad de nuestros creadores haría que reiniciaran el sistema. Un gran Control-Alt-Suprimir para todo el universo. Puede que la realidad no sea una simulación de una computadora cuántica, pero si lo fuera, ¿cambiaría en algo tu día a día? Deshazte de tus viejas computadoras porque el futuro de la tecnología ha llegado. No se trata de inteligencia artificial o realidad virtual. Es algo llamado computación cuántica. Y podría revolucionar completamente todos los aspectos de la sociedad, desde la salud y las finanzas hasta incluso la seguridad nacional. Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si hoy tuviéramos computadoras cuánticas. Básicamente, una computadora cuántica es una versión súper eficiente de las computadoras comunes que ya conoces. Cuando se usa una computadora regular para solucionar un problema, tiene que pasar por todas las respuestas posibles una por una, mientras que una computadora cuántica puede hacer lo mismo con mil millones de respuestas posibles al mismo tiempo para hallar así la correcta en sólo una fracción de segundo. Esta tecnología es tan avanzada que casi nadie sabe cómo programarla y menos usarla. ¿Qué tanto poder y control podría brindar la computación cuántica al país o individuo que logre perfeccionarla? Bueno, para entender cómo las computadoras cuánticas van a cambiar nuestras vidas, primero debemos comprender cómo funcionarían. Hoy en día, las computadoras son binarias, procesan la información usando bits. Cada bit puede existir como un 1 o como un 0, sin excepciones. Un bit o dígito binario es algo relativamente simple. Es la representación de un estado u otro, como si una bombilla estuviera encendida o apagada. En las computadoras actuales, un bit está representado por el pulso actual o el voltaje eléctrico. ¿Siguen ahí? Bueno, ya casi terminamos de explicar. En el caso de las computadoras cuánticas, la información se procesa usando qubits. Son similares a los bits, pero pueden ser ceros o unos al mismo tiempo. Para entender la diferencia entre bits y qubits, imagina una esfera y dale un polo norte y un polo sur, donde el del norte representa el 1 y el sur, el 0. Con un bit, los polos son los únicos espacios utilizables en toda la esfera y solo uno de ellos puede ser usado al tiempo. Con un qubit, toda la esfera se convierte en un territorio utilizable. No pretendemos que te conviertas en un experto en física. El punto aquí a entender es que los qubits pueden proporcionar datos más complejos y permitirnos codificar más información en computadoras mucho más pequeñas. Algunas de las compañías tecnológicas más importantes como Google, la NASA e IBM ya han creado versiones de esta tecnología. Ahora están en una carrera para perfeccionarla. Una vez lo logren, las computadoras cuánticas nos ofrecerán múltiples beneficios. Por un lado, serían clave en el campo de la criptografía, mayormente por su habilidad de mejorar los protocolos de seguridad al generar verdaderos números aleatorios. Al tener este tipo de protección, los dispositivos de comunicación basados en computación cuántica podrían ser usados para transmitir información médica, gubernamental, de defensa o materiales sensibles, sin el temor de que terminen siendo vulnerados por terceros. Poder calcular y procesar abundante información de manera más rápida nos ayudaría a encontrar nuevos medicamentos para tratar enfermedades. También aceleraría el desarrollo de drogas que pueden salvar vidas. Las computadoras cuánticas nos darían la posibilidad de enfrentar mejor el cambio climático al permitirnos tener mejores modelos de software que describan lo que le está sucediendo a nuestra atmósfera. Esto podría ayudarnos a revertir los efectos adversos de este fenómeno. Pero no todo es tan bueno como parece. Como lo dijimos antes, no han podido perfeccionar esta tecnología. Si la primera persona que lo hace quiere usarla con otros motivos, podríamos estar en problemas. Tan pronto como apareciera la primera computadora cuántica funcional, los métodos modernos de ciberseguridad se volverían prácticamente inútiles. Los algoritmos de encriptación actuales usan extensas ecuaciones y problemas matemáticos que son virtualmente imposibles de resolver. Una computadora cuántica, con su dualidad binaria, tendría el poder de solucionar estos algoritmos con cierta facilidad. Así que supongo que debemos cruzar los dedos para que uno de los buenos chicos sea el primero en descifrar esta tecnología. Tal vez fue un poco triste decir adiós a tu cuerpo físico, pero al menos tu conciencia, tu mente y tus recuerdos quedarán almacenados de forma segura. Y en el mundo virtual, cualquier cosa que alguna vez fue física, real o finita, puede ser reemplazada fácilmente. Pero, ¿eres realmente tú? ¿La eterna juventud y la vida eterna son todo lo que pensabas que debería ser? ¿O hay un lado oscuro en la conciencia virtual? ¿Qué podría salir mal? La ciencia detrás de la digitalización y transferencia de tu cerebro a la nube es muy controvertida y definitivamente poco concluyente. Algunos expertos dicen que esta tecnología nunca existirá, pero otros prometen que la tendremos para el año 2050. De hecho, ya hay una lista de espera. Un emprendimiento estadounidense llamado Nectome afirma que a través de un proceso llamado vitrificación puede preservar la estructura externa e interna de un cerebro de manera perfecta a nivel microscópico. Lo hacen al reemplazar el flujo sanguíneo del cerebro con productos químicos de embalsamado, convirtiendo así el procesador de tu cuerpo en básicamente vidrio congelado. Y si aún no te has dado cuenta, no podrías sobrevivir a este procedimiento. Al menos, no físicamente. En teoría, vivirás. Para siempre. Pero solo si Nectome descubre cómo subir tu cerebro a la nube para luego revivirlo. Supongamos que lo logran. Benjamin Franklin escribió una vez que en este mundo no se puede decir que algo sea seguro excepto la muerte y los impuestos. Pero resulta que la inmortalidad podría tener un precio aún más alto. Optar por transferir tu cerebro a la nube puede tener consecuencias imprevistas. Hoy en día, la nube es prácticamente un almacenamiento virtual. Pagas a una empresa una cuota mensual para almacenar tus fotos familiares y evitar que su contenido ralentice tu computadora. Pero ahora estamos hablando de ti, de tus rasgos únicos, tus cualidades especiales y todas las cosas maravillosas que tienes para ofrecer al mundo. Transferidas a un servidor que probablemente no obtenga la energía de un hombre barbudo en el cielo de aspecto benévolo y algo aterrador. Lo más probable es que tu cielo virtual sea manejado por algún gigante tecnológico que tendrá acceso a los datos de tu vida junto con los de todos los demás. Tu existencia extendida estaría limitada a una suscripción, lo que te obligaría a pagar por almacenamiento y mantenimiento en algún servidor de alta tecnología. Tu nuevo hogar y tal vez tu identidad se verán así. Esto es realmente la nube, una amplia red de almacenamiento interconectada llena de discos duros y distribuida en varios lugares para que tus datos se puedan almacenar en diferentes sitios a la vez y mantenerte en línea en caso de desconexiones. Así que, a menos que fueras lo suficientemente rico como para construir tu propia red privada de discos duros, el término oficina en casa adquiere un significado muy tenebroso. La empresa a la que te suscribes podría beneficiarse económicamente con acceso a tu mente, a tus recuerdos y a tus talentos. ¿Qué les impediría copiarte y modificarte en una especie de inteligencia artificial? ¿Y si luego pasamos a los androides o a la suplantación? Si la tecnología avanza hasta que podamos engañar a la muerte, ¿por qué no engañar a la edad o a la salud? Por primera vez, podrías tener el cuerpo que siempre has querido. Siempre. Pero si no pudieras acceder a un modelo de primer nivel, ¿podrían obligarte a conformarte con algo menor? En realidad, más allá de convertirte en un androide o tener tu cerebro almacenado en la nube, es más probable que termines con tu cerebro en algún tipo de caja. El multimillonario ruso Dmitry Ytskov está desarrollando actualmente lo que él llama la caja de la felicidad. Básicamente, se trata de una computadora que puede enviar sensaciones a tu cerebro, así como lo hace tu cuerpo actualmente. De hecho, esta caja de la felicidad tiene como objetivo reemplazar a tu cuerpo. Si no lo entiendes, piensa en la película The Matrix. Podría ser lo más cercano a la inmortalidad. Entonces, ¿qué elegirías? ¿La píldora roja o la azul? En este momento, no tenemos que preocuparnos por algo así. Sin la certeza sobre el futuro o la disponibilidad de esta tecnología, la pregunta más importante que deberíamos hacernos es cómo aprovechar al máximo el tiempo que nos queda. Este es nuestro universo, una red de estrellas y galaxias en constante expansión. Y este es tu cerebro. Las similitudes entre ellos son increíblemente sorprendentes, ¿no te parece? Necesito que alguien me explique por qué son tan parecidos. Si son parecidos, ¿podría el cerebro ser una versión en pequeño del cosmos? ¿O en realidad el universo es parte de una conciencia superior? Esto es ¿Qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si el universo tuviera conciencia. Tu cerebro está formado por neuronas. Estas son células encargadas de procesar información y señales por todo el cuerpo. Entre estas neuronas, hay una red subyacente de conexiones que les permite comunicarse entre sí. Y en la escala más grande imaginable, las galaxias en nuestro universo forman cúmulos con grandes cantidades de espacio vacío en el medio. Estos grupos están conectados entre sí por una compleja red conocida como telaraña cósmica. El universo y tu cerebro. Desconcertante, ¿cierto? Bueno, tal vez el universo sea mucho más complejo de lo que pensábamos. Tal vez sea una especie de cerebro gigante. Bueno, sabemos que esto puede sonar algo extraño. Puede que pienses que estamos un poco locos con la comparación que acabamos de hacer aquí en ¿Qué pasaría si? Pero no somos los únicos en notar similitudes entre las galaxias del cosmos y las neuronas del cerebro humano. Durante años, un número de astrofísicos y neurocirujanos han estado estudiando estas redes y descubrieron que efectivamente el cosmos se ve muy similar a un cerebro, solo que en una escala mayor, pero mucho mayor. Es que nada más presta atención al siguiente dato. Tu cerebro es 77% agua y la telaraña cósmica es aproximadamente un 73% de energía oscura. ¿Y qué tal esto? Hay alrededor de 69 mil millones de neuronas en tu cerebro, mientras que la red cósmica podría conectar al menos 100 mil millones de galaxias. Estos últimos números pueden no ser exactamente iguales, pero tampoco son completamente diferentes. Ah, y espera un poco, porque hay más. Las neuronas y las galaxias comparten un patrón similar. 2.5 milímetros dentro de tu cerebro se parecen a 500 millones de años luz en el espacio. Bastante genial, ¿verdad? Y aún no he terminado, porque cada neurona de esos 2.5 milímetros que acabamos de mencionar se conecta con otras 5 neuronas, y en el espacio cada galaxia tiene 4 conexiones diferentes. Sí, tu cerebro y el cosmos no son idénticos, pero son lo suficientemente similares como para pensar en esto. ¿El universo es un cerebro gigante? ¿Y podría tener conciencia propia? Teóricamente, el universo podría alcanzar un estado de conciencia, pero solo si pudiera comprender su lugar en el tiempo y el espacio. Y cuando eso sucediera, necesitaría entender cómo se relaciona con otras cosas, como tú. Es impresionante pensarlo. Bueno, el universo no es exactamente como tu cerebro, porque creemos que es mucho más difícil para él intercambiar información entre las galaxias. Puede que tenga conciencia, pero en un nivel que aún no entendemos. ¿Y cómo podríamos entender la conciencia del universo si ni siquiera sabemos completamente qué es la conciencia y cómo funciona? Lo que sí sabemos es que tu propia conciencia está bastante avanzada, todo gracias a tu capacidad de entender lo que es el futuro. Los humanos son uno de los pocos animales que piensan en el mañana, al menos hasta donde sabemos. Pero tal vez complicamos demasiado las cosas. Tal vez la conciencia no es algo intrincado y biológico que solo tenemos los humanos. Tal vez la conciencia es cuando los sistemas se relacionan entre sí y trabajan juntos, como el universo. Entonces, sí, en ese caso el universo sí es consciente, especialmente si lo pensamos en toda su dimensión, con sus billones de galaxias, sistemas estelares, planetas y lunas. Eso es mucha conciencia. Tal vez haya otros universos viviendo en una escala mucho mayor, comunicándose entre sí como lo hacemos nosotros. Y tal vez de vez en cuando esos universos colisionan. Bueno, esa es una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si...? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.